Cuando era chico, me preguntaba qué habría al final de la vía. No, 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 no. 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 Este no es tu tiempo. Nadie puede verte. Ya vas a entender por qué estás acá. Ánimo, nos veremos pronto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah, Pedro! Como ves, un terrible mar lastima a nuestra madre tierra. Pero hay que ser fuerte. ¡Mmm! Deni, vamos a un lugar a donde puedas descansar. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ... Л justification... ... ¡Para! ¡Overla! ¡Para! 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 ¡Para Silencio en la sala. Como gerente, no voy a tolerar semejante exabrupto dentro de mi compañía. Es hora de poner fin a la rebeldía de estos bárbaros. Comienza la sesión. Jovencito, pase al frente. Se le acusa de haberse metido en asuntos privados, trayendo al mundo civilizado a estos salvajes. Lo declaro culpable. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no No, no, no